El Banco Popular Dominicano es desde hace décadas el banco pionero en apoyar la expansión y el desarrollo del turismo dominicano, manteniendo estrechos lazos de cercanía que nos unen e impulsan a trabajar en favor de esta industria vital para nuestro modelo de crecimiento económico. En la última década, la cartera de desembolsos que apoya proyectos turísticos con el respaldo financiero del Banco Popular y otras filiales del Grupo Popular ascienden a 1.700 millones de dólares. Agradecemos el apoyo y la lealtad de este sector al preferirnos como sus principales aliados financieros. En el Popular, estamos preparados para seguir brindando ese apoyo, comprometidos con ser un socio de su futuro, haciendo realidad sus proyectos de inversión y propiciando las oportunidades necesarias para fortalecer la marca país de la República Dominicana. La 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 la